Mira esta historia, hoy era el baby shower de Christine, ella estaba allí tranquilamente disfrutando del día con sus amigas, cuando llega Miguel, Miguel es el padre de Christine, la abandonó cuando era muy pequeña y desde entonces nunca más supo de él hasta ese día, llega Miguel e intenta entrar a la fiesta de su hija pero es detenido por seguridad. ¿Quién dice? Solo pueden entrar aquellos cuyos nombres están en la lista, está su nombre en la lista, señor, Miguel dice, no lo creo, porque hace muchos años que no veo a Christine, pero es mi hija, el gorila ríe y habla, si lo sé, ahora quítate que tu nombre no está aquí en la lista, Miguel dice, déjame entrar muchacho hace muchos años que no veo a mi hija, Miguel ve a Christine y la empieza a llamar, dice, Christine, la Cristina, el guardia de seguridad dice, por favor retírese de aquí su nombre no está en la lista, Christine vio a Miguel allí, pero lo ignoró por completo, Christine al ver que Miguel no se iba a rendir le dice a su amiga, siéntete libre ahí Laura necesito resolver un problema ahí y vuelvo enseguida, Laura dice, ok amiga, Christine va a la entrada, la seguridad ahí está el guardia pidiéndole a Miguel que se vaya a sacarlo, cuando llega Christine y llama al guardia de seguridad y le dice, ven aquí un minuto, Christine dice, que es esta agitación aquí, el guardia de seguridad dice, este señor está diciendo que es su padre, Christine dice, miente, ni siquiera lo conozco, sáquenlo de aquí ahora, el guardia de seguridad se acerca a Miguel y le dice, vea señor, la señorita Christine dijo que ni siquiera lo conoce, Miguel dice, no puede hacer eso muchacho, soy su padre, seguro que hace mucho que no lo hacemos la he visto más yo soy su padre, el guardia de seguridad, ya enojado, lo toma y dice, te voy a ayudar a salir de aquí, ven, te llevo a la salida, Christine vuelve a su fiesta, Laura dice, que más paso ahí en la entrada amiga, Christine dice, no es nada, solo fui a resolver unas cosas ahí con la seguridad, pero vamos vamos a hacernos fotos juntas, se toman fotos, a Laura que es la mejor amiga de Christine le parece raro todo lo que veía y decide ir allí a comprobar que era está pasando, le dice al guardia de seguridad, que está pasando aquí, el guardia de seguridad dice, este señor aquí dice que es el padre de Christine, Laura dice, déjame hablar con él aquí, y lo arreglo todo, puedes volver a la recepción, está bien, el guardia de seguridad deja a Laura allí con Miguel, Miguel le dice a Laura que él es el padre de Christine, Christine dice, nunca supe que ella tenía un señor padre, ella siempre decía que era huérfana, por eso toda esta confusión, Miguel dice, si yo pasé por un problema cuando ella aún era una niña, y la dejé con un par de mis amigos en ese momento para cuidarla porque no tenía las condiciones, y hoy decidí volver y ser parte de ese momento en su vida, ya que la dejé todos estos años sola. Laura dice, si señor, le entiendo, pero dígame algo, ¿quiere participar de este momento tan especial para su hija? Miguel dice, si yo tenía muchas ganas, pero ella no me quiere aquí, Laura dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, te llevo allá, pero tú no dices que eres su padre, dices tú, eres un tío, ¿de acuerdo? ¿En qué ciudad estás viendo esta historia ahora mismo? Miguel está de acuerdo con la condición de Laura, luego ella lo recoge y lo lleva a la fiesta. Entra Laura y dice, hola este es mi amigo Miguel y el tío de Cristin, decidí traerlo aquí para que participe de este momento tan especial para mi amiga, porque en ese momento la familia se convierte en nuestro bien más preciado, y Miguel tiene algo que habla, él lo necesita así que respetémoslo y dejémoslo hablar, tú puedes hablar Miguel. Miguel comienza a hablar, primero tengo que agradecer a esta chica muy amable Laura, que me trajo aquí para participar en este momento tan especial para Cristin, y quería aprovechar este momento para hablar, que aunque había estado lejos de Cristin desde hace tiempo quería hacerle saber que la quiero mucho, y le deseo mucha salud a esta bebé que tenga una vida llena de alegría, y que esta bebé le traiga mucha alegría para ti Cristina. Miguel sigue hablando, te deseo todo lo mejor, Cristin, y que puedas ser tan buena madre para este bebé como lo fue la tuya mientras estuvo aquí viva. Y espero que me dejes ser parte de estos momentos contigo, ya que no tienes a tu padre, ¿verdad? Cristin está muy avergonzada, pero aún así lo disimula, y dice, muchas gracias tío por estar aquí, y muchas gracias por las palabras, pero tío ven vamos a hablar un rato afuera, Cristin lo recoge y se lleva a Miguel afuera donde no puede tener a nadie con quien hablar. Tan pronto como Cristin deja a sus invitados con Miguel, comienza a hablar, ¿a qué viniste a hacer aquí después de todos estos años? Miguel dice, no puedo creer que me niegues Cristin, ella dice, ahora ya es tarde para que me quieras cobrar algo ¿no crees? Me abandonaste cuando era un niño, ni siquiera tienes derecho a estar aquí, ¿cómo te atreves a venir así y decir que eres mi padre después de tantos años? Cristin sigue humillando a Miguel y ella dice, estoy bien sin ti, solo viniste a estropear las cosas de todos modos, Miguel dice, no vine a estropear nada no hija, solo vine a traerte un regalo para mi nieta, ya que no me dejas acercarme a ti. Cristin fala, y una o preciso de voce, en em que voce faca parte da mina vida, y u esto un muy tobams en voce, tal vez realmente amelor coisa que voce fez foaí termi abandonado, poisa sin ese estado que voce se encontra mal sabe cuidar de ti. Miguel había tenido un accidente y terminó en una silla de ruedas. Cristin sigue hablando, aquí Miguel estoy teniendo una muy buena vida, sin ti, ahora puedo comprar todo lo que mi hija y yo necesitamos, tantos años me las he arreglado sola y no va a ser ahora que te voy a necesitar, ahora vienes después de todos estos años y me dices que quieres ser parte de la vida de tu nieta, no, mi hija no va a tener abuelo, tuve un matrimonio perfecto, maravilloso, pero lamentablemente mi esposo falleció, pero él era una persona muy acomodada y me dejó mucho dinero. Entonces no necesito a nadie, porque yo voy a darle a mi hija todo lo que nunca tuve. Algo que tú Miguel jamás me podrías dar, porque ni siquiera pudiste criarme imagínate eso, verdad, no necesito a alguien como tú en mi vida. Miguel dice, ok entonces hija, entiendo tu rebeldía, pero al menos acepta este regalo que compré con tanto amor para mi nieta. Y me voy, ya no te molesto. Cristin toma el regalo y Miguel se va, en el camino termina chocando con el guardia de seguridad y le hace soltar la lista de invitados, Cristin se enoja y le dice, mira ahí, solo estorbas, no sirves en absoluto, eso es todo una carga para la gente. Y Cristina se va. El guardia de seguridad dice, necesita ayuda señor, Miguel dice, no muchas gracias, me las arreglo solo, ya estoy acostumbrado pero muchas gracias. Y Miguel se va. Cristin estaba allí hablando sola y dice, no puedo creer que después de todos estos años él se me presente así, el día de mi baby shower para molestarme. Laura llega y dice, hola amigo, veo que estás triste, pero sé que es por tu padre, no, Cristin dice, si amiga, eso me conmovió mucho. Laura dice, entonces hablé mucho con él, y me enteré de su historia, creo que debes saber todo antes de juzgar a tu padre. Te digo ok, Laura comienza a hablar, cuando eras pequeña, volvías de una fiesta de bodas y estabas tú, tu padre, tu madre y tus tíos, y en el camino terminaron teniendo un accidente, un chico borracho perdió el control del vehículo y terminó chocando contra el auto de su familia, y tu padre en un intento de protegerte se arrojó frente a ti y te sujetó, con eso terminó teniendo una lesión irreversible en la columna y desde entonces está en silla de ruedas, y en ese accidente todos murieron. Menos tú y tu padre, porque él te salvó, pero él se quedó en la silla de ruedas, y después de eso se deprimió porque perdió a su esposa y a sus hermanos y él todavía estaba en una silla de ruedas, y usted era muy joven, y no podía cuidar de usted, y le pidió a un par de amigos que lo cuidaran mientras lo estaban tratando, y es por eso que nunca regresó solo hoy, él terminó perdiendo el contacto con estos amigos, pero hoy logró encontrarte. Laura continúa contándole la historia a Christine quien no sabía lo que había sucedido en realidad, solo sabía que su padre la dejó con una pareja para que la criaran. Laura dice, mira amigo, tu padre se merece una oportunidad para que te explique lo que realmente pasó, porque imagínate que para él todos estos años no debieron ser fáciles. Y hoy se armó de valor y vino aquí, y lo humillaste, ni siquiera lo escuchaste. Al menos tienes que escucharlo Christine antes de juzgarlo. Porque gracias a él estás aquí hoy, él te salvó, por lo menos trata de escucharlo y luego decides qué hacer, pero primero habla con el amigo. ¿Qué opinan de esta historia? Deja tu opinión ahí en los comentarios, y dime si sabes o incluso si has pasado por una situación similar. Christine dice, nuestro amigo, yo no sabía nada de eso, crecí pensando que me había abandonado, que no me quería, la familia que me crió nunca me dijo nada, entonces pensé que me había abandonado y no no quiero saber más de mí, siempre me sentí rechazada, y ahora descubro que él está así en silla de ruedas porque me salvo, ahora me siento muy culpable, por lo que le hice amigo. Necesito hablar con él y escuchar lo que tiene que decir y disculparme por lo que hice. Laura dice, pero eso es fácil, vamos a hablar con él, y solucionemos esto pronto, Laura dice, va a buscar a Miguel y vuelve pronto. Laura fue a buscar a Miguel, y pronto lo llevo a la casa de Christine para que pudieran hablar. Llega Laura con Miguel, Christine dice, entra pa ahí, y hablemos que aquí está mejor y más tranquilo por eso. Christine comienza a hablar, te pedí que vinieras aquí papá, para hablar mejor y entender todo lo que pasó. Laura me contó lo que pasó, y nunca imaginé que esto había pasado, y ahora entiendo que estás en esta silla de ruedas porque me salvaste, y crecí creyendo que era rechazado por ti, pero hoy veo que así fue. Mi error, no preguntar sobre eso, no querer saber sobre eso, porque me cerré y lo único que pude hacer fue enojarme porque me abandonaste, y nunca profundicé en esta historia. Christine sigue hablando, que creció creyendo que su padre no la amaba ni la quería, que nunca les preguntó a los padres que la criaron que le había pasado, y cuando sacaron el tema se enojó con ellos y les dijo no, quería saber de él. Mas Laura le contó todo lo que pasó, y abre los ojos, Christine dice, papá tengo que disculparme contigo, perdóname por la forma en que te traté, no debí decirte todo eso, perdóname papa. Laura dice, entonces mi amiga, me di cuenta que algo andaba mal porque me entere que tu papa estaba vivo, y vi en un periódico algo sobre un accidente con su familia, y por eso el día que lo vi ahí en el baby shower yo decidí ir a hablar con él y entender lo que había pasado, y vi que todos estos años sufriste por nada, Christine, porque tu padre te quiere, y todo lo que hizo fue por tu bien, se fue porque estaba muy mal, y con el tiempo perdió el contacto con la pareja que te cuidaba, y te. Mereces una segunda oportunidad amistosa para ser feliz. Laura dice, y tu padre merece estar presente en este momento de tu vida, y haber convivido contigo y tu hija que está por llegar. Así que espero que te disculpes por entrometerme en tu vida de esta manera, pero sabes que soy tu amigo y quiero verte bien y feliz, y todos esos años de verte torturarte por haber sido abandonado por tu padre, y cuando yo descubrí que no era así, necesitaba hacer algo para demostrarte que tu padre te ama y nunca te abandonó. Miguel dice, mira hija yo te entiendo de hecho tenía miedo de no poder cuidarte de repente me encontré sin tu madre sin poder caminar y como podría invalidarme sin nada que pudiera para cuidarte, y aun con la depresión apenas podía cuidarme, pensé que lo mejor era curarme primero y dejarte con esa pareja porque sabía que te darían una buena vida, una vida que yo nunca poder darte. Miguel dice, tal vez ese fue mi error hija, al menos debí intentarlo, pero hoy estoy bien recuperado, me dieron de alta en la clínica, y decidí venir aquí cuando supe que estabas embarazada, vi a mi oportunidad de hacerlo por ti mi nieta, lo que no hice por ti, y tratando de recuperar el tiempo perdido contigo, y estoy feliz de ver a la mujer en la que te has convertido, y que tuviste una oportunidad, que tengas una vida tranquila, que puedas crecer sana y dignamente, cosas que yo noté. Podría dar, estuve internada todos estos años en una clínica y tengo pruebas de que si tú lo quieres, tuve que depende de la ayuda de la gente de ahí, pero me alegro que hayas tenido una buena vida, y hayas encontrado un esposo que te dio todo y logro dejarte estable, pero hija te perdono si, solo quiero verte feliz, y te pido que me dejes estar presente en la vida de mi nieta y en la tuya de ahora en adelante. Christine dice, si papá, puedes ser parte de nuestra vida, y siempre serás bienvenido aquí en mi casa, y podemos pasar más tiempo juntos para conocernos mejor. Ellos abrazan. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué harías?